Jessica, y luego de la destrucción llega la reconstrucción, es eso precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos en Elgin, es por eso que Iris Berríos reporta en vivo desde una de las áreas más afectadas. Iris, buenos días. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenos días. Tal y como lo acabas de mencionar, yo me encuentro en Elgin, en una de las áreas más afectadas, pero te quiero mostrar estas imágenes en vivo porque las mismas hablan por sí solas. Entonces, fíjense cómo han quedado esta área, precisamente en el área de Hopi Lane y Kosher Trail, esto en Elgin Township, a esta hora aquí, trabajos de limpieza, es la hora del día, o más bien van a continuar por varias horas y tal vez por varios días. Fíjense cómo ha quedado todo este vicendario en estas imágenes, mucha destrucción, decenas de árboles caídos. Hemos visto cómo han llegado hasta aquí diferentes brigadas de obreros para continuar estos trabajos de limpieza. También los residentes con los que hemos hablado durante la mañana de hoy nos dicen que algunos de ellos, inclusive, han vivido aquí hasta por 47 años y que nunca habían visto algo así. Precisamente hablamos con una mujer quien dice que el hogar de sus padres y donde ella creció sufrió daños. Un tornado vino de la nada. Varios árboles quedaron destruidos y creo que nosotros perdimos unos cinco a seis árboles. Todo fue muy rápido en menos de cinco minutos. Vine tan pronto pude esta mañana y sigo en shock porque realmente lo que hace especial a este vecindario son los árboles. También cabe mencionar que personal del Servicio Nacional de Metrología ha llegado hasta el área y es que están inspeccionando esta zona para determinar si en efecto hubo tornados que hayan tocado tierra o tal vez en caso de que esto haya sido para determinar el grado del mismo. Mientras tanto aquí los residentes, las víctimas de esta línea de tormentas continúan recuperándose, los hemos visto sacando escombros de sus hogares, limpiando sus patios. Y aquí han llegado diferentes agencias y también más bien de obreros que en estos momentos se encuentran cortando árboles y muchas personas comienzan a llegar para tomar fotos con sus videos. Los vecinos salen, se están dando la mano unos a otros y es que dicen que no pueden creer cómo quedó este vecindario, que lo que lo distinguía como más bien eran los árboles y ver que todo esto ha quedado prácticamente destruido, pues les afecta mucho. En nuestras ediciones de las cuatro y de las cinco de la tarde yo regreso con el desarrollo de lo que se vive aquí en esta área de Elgin. Yo soy Iris Berríos, Hernán, regreso a Notíbal Estudio. Es increíble la fuerza del viento como para derribar esos árboles sañosos, los veíamos en el lugar, por cierto, te vemos más tarde en nuestras próximas ediciones.